De vuelta al programa, estamos saliendo en directo el lunes 11 de febrero y ha venido Napoleón Bravo, lo que distingue mucho a este programa porque tú eres un periodista que ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo en Venezuela Sí, en radio y una revista que dirigí también se llevó el premio, un momento y otro para televisión por una serie que se llamaba La Historia Contemporánea narrada por sus protagonistas ¿Cuál fue el último programa de televisión que hiciste en Venezuela, Napoleón? 24 horas, que era un programa que duraba 2 y 3 horas en la mañana ¿En qué canal? En Benevisión, en el Canal 4 ¿Y qué año terminó? Terminó hace como 8 o 10 años La última vez que Chávez amenazó a los dueños de la emisora ¿Y eres amigo? ¿Tienes una buena relación con los dueños de la emisora? Excelente Yo he tenido una enorme suerte en mi vida porque no puedo quejarme absolutamente de ninguno de mis compañeros ni de las emisoras donde he trabajado Eso es de la explotación y demás, no sé con quién será pero en Venezuela yo no lo viví Pero a ti Chávez te sacó de la televisión ¿Fue una orden personal de él? Sí, sí Es más, la primera vez que salgo al exilio, que fue en el año 2000 él amenazó al dueño de la emisora por ese programa en la mañana ¿Por 24 horas? Sí ¿Tú lo habías criticado? ¿Te habías metido con Chávez? Sí, bueno, como lo hacíamos con la crítica a todos los presidentes que había algo que criticar Vamos a estar claros Pero él pensó que tú no ibas a criticarnos Claro, claro Lo que pasa es que los otros eran presidentes democráticos Y este le pasó como a... Cuentan que a una persona muy pobre que de repente se gana millones en una lotería Lo más normal es que despilfarre eso Chávez es un producto de la Cuarta República Si alguien es producto de eso que llaman la Cuarta República es él porque él lo educó la Cuarta República su casa, el trabajo de su padre todo tenía que ver con la Cuarta República Cuando hablamos de la Cuarta República estamos hablando de... De la País Democrático Carlos Andrés Estamos hablando de la era democrática ADECO, COPEI Sí, sí Que fue un modelo más o menos exitoso Venezuela hasta los años 70 era el país de mayor movilidad social del mundo y el Bolívar la moneda más estable del mundo Más que el dólar, más que el marco Tú recordarás, claro, más que el dólar y más que el marco No había euro y los venezolanos venían aquí a Miami a comprar todo Eso ya en los años 70, sí, a finales de los 70 pero ya el país estaba empezando a fallar Sí, y Chávez aprovechó esas fallas Chávez fue posible porque la democracia se había desprestigiado y ambos partidos políticos se habían devaluado Lo que pasó con nuestros partidos políticos es lo que pasa con todos los partidos políticos en el mundo que no han sabido actualizarse no han sabido estar a la altura de las tecnologías del mundo con la dificultad en el caso de Venezuela que es un poco lo que sucede en todos nuestros países latinos que las instituciones son muy débiles Pero yo no sabía que eran tan débiles a finales de los años 90 o en la actualidad porque en la época de Marcos Pérez Jiménez cuando él quiso hacer trampa en un plebiscito pues le renunció la gente del Consejo Supremo Electoral No lo dejaban Estos lo que son son unos alcahuetas del gobierno O sea, el poder electoral en Venezuela no es independiente Claro que no Pero tú crees que Chávez que no es ningún tonto que es muy vivo y que ha sabido manejar a esos dirigentes de la oposición muy bien ha estado 14 años en el poder ningún bobo lo hace No, ninguno, claro Es vivo en el sentido de tramposo, ¿no? de malicia callejera No es inteligente además, vamos a estar claros más que los otros y entonces él va a apoderarse de todos los poderes excepto el poder electoral Comienza por el electoral Claro, comienza por el electoral Y los tiene a todos los poderes subordinados Todos Todos Es una dictadura Sí Yo digo lo mismo Es una dictadura Ahora, es una dictadura que goza de cierto apoyo popular Muy poco Yo creo que deben tener como el 30% Con lo cual entonces me permito esta pregunta ¿El triunfo de Chávez del 7 de octubre fue tramposo? Claro No sacó 8 millones de votos Pero perdona A ti no te trajeron las pruebas Sí, sí, claro Entonces O sea, Capriles ganó limpiamente Sí Me gusta tu serenidad porque me dejas desconcertado, Napoleón Siguiente pregunta Muerto Chávez Elecciones presidenciales Maduro contra Capriles ¿De nuevo será trampa? Con ese Consejo Supremo Electoral Si la mesa de la unidad No saca a la gente a la calle Porque la mesa de la unidad Que ahí aglutina a los partidos políticos Yo sé, sí ¿No? Metió a la gente en la calle La gente estaba en la calle Y fueron los partidos políticos Quienes metieron a la gente en la calle Si la mesa de la unidad No saca a la gente a la calle ¿Para qué? Para protestar Para protestar Por ese Consejo Supremo Electoral O como se llame ahora Porque todo lo cambia Entonces convalida la trampa Pero claro Eso es lo que ocurrió A Beledo Y el propio Enrique Capriles El 7 de octubre Me parece a mí No salieron a decir Nos han robado la elección Salieron a decir Han ganado limpiamente ¿Por qué? Por lo mismo que el 11 de abril Que hubo un vacío de poder ¿No? Es verdad que se estaba conspirando En Venezuela Siempre han conspirado Con todos los gobiernos ¿No? Han conspirado Pero no hubo un golpe de Estado Él mandó a matar al pueblo Está su voz ¿No? Mandando a Aplicando el plan Ávila Esos Los francotiradores Los francotiradores Son parte del plan Ávila Por cierto Estamos hablando de 2002 Son sus muertes El golpe fallido contra Chávez Que no fue un golpe Fue un paseo de poder Cuando él quiso Que entonces el ejército Saliera a la calle No solamente a la Guardia Nacional ¿No? Se negó A salir Y entonces él tuvo que renunciar ¿Y qué hicieron los partidos políticos? Como ellos no lo llamaron Entonces empezaron a hablar Desde el día siguiente Que era un golpe de Estado Porque no estaban ellos Igualito que hacen ahora Que dicen que Chávez ganó las elecciones Chávez no ganó las elecciones Chávez no ganó las elecciones Pero es que además Vuelvo a repetir ¿Creen que Chávez es idiota? ¿Creen que Chávez no maneja El Consejo Supremo Electoral? Él es mucho más inteligente Y manipulador que ellos Pero Él es el producto Él es lo peor De la Cuarta República Pero Chávez Inteligentemente Y de forma manipuladora Dio instrucciones Dijo Si yo quedo inhabilitado Y no vuelvo el 10 de enero Llamen a elecciones Y que Maduro sea el candidato ¿Por qué? ¿Por qué no lo obedecieron? ¿Por qué no lo obedecieron? Esos gobiernos extremistas Izquierdistas ¿No? Son monarquías Son monarquías Ahí tienes a Corea Ahí tienes a Castro Ellos son monárquicos En el fondo Ellos son unos auténticos reaccionarios ¿Qué es ser reaccionario? ¿No? Pensar en el pasado Y querer volver al pasado ¿Qué significa querer tener comunas Como Chávez quería ser? O que el dinero se hiciera Por intercambio Las cosas Eso es lo más reaccionario Ellos son unos reaccionarios Profundamente Ser comunista Es profundamente reaccionario ¿No? Pero ¿Por qué no lo obedecieron? Es decir ¿Por qué el 10 de enero No asumió Dios dado Y no dijeron El jefe nos dio Una orden Vamos a cumplir la orden del jefe Llamamos a elecciones ¿Por qué? Lo que dicen es Que Diosdado Cabello No es muy amigo Del comunismo De hecho No había ido nunca a Cuba Sino ahora Que se está muriendo Chávez ¿No? Mientras que Nicolás Maduro Siempre ha sido de izquierda Sí Es más ideologizado Que Cabello A Cabello le gusta más la plata ¿No? Eso dicen Eso dicen Sí Y Maduro Debe estar más cercano A los intereses De De La Habana De La Habana O de la izquierda Y eso que Cuentan que Maduro Está en combinación O en hablando Con la fundación Kennedy Cosa que tú has revelado En tu Twitter Y tú has dicho No subestimen a Maduro No lo tomen por tonto ¿Por qué Napoleón? Porque mucha gente Lo subestima Y Maduro Que tiene mucho mérito Vamos a estar claros Por Yo creo que el error de él Es Aunque eso es ambición Naturalmente Es pretender Hacer lo que está haciendo No lo digo Porque lo esté subestimando Yo no soy capaz de hacerlo Y creo que tengo Más instrucción que él ¿No? Pero No todos servimos para todo Él era un conductor De De En el metro En el metro, sí Y fíjate cómo lo hizo Y como canciller No lo hizo mal Vamos a estar claros Pero una cosa es ser segundón Pero Pero Lo llaman segundón Lo llaman segundón Y él No sé No creo que sea Ni tan segundón Ni tan bobo Como quieren ponerlo Digo yo No sé No es ni mi amigo Ni mi conocido Pero ¿Crees que es Imaginable un escenario En el cual Muerto Chávez Maduro gana las elecciones Y se queda seis años? Chávez es un caudillo Y los caudillos Eliminan ¿No? Sucesores A sus sucesores Entonces no lo sé No creo Parece improbable ¿No? Y este miedo que tienen Fíjate Este miedo que tienen De querer prolongar La agonía De Chávez ¿No? Es porque Sin Chávez Son poca cosa Y eso de que el ejército Está con Chávez Eso también es falso Eso está por verse El ejército El ejército venezolano No es el ejército chileno El ejército venezolano Es un ejército Del pueblo Gente del pueblo Humilde Que tiene madre Padre Hermanos ¿No? A quienes les matan Familiares A quienes no consiguen La comida Etcétera Etcétera Y eso de que el pueblo Venezolano Se compra No, no A quien compran Es a cierta clase De la burguesía Que está feliz con Chávez Haciendo dinero Porque si fuera así Siempre hubieran ganado La gente de Acción Democrática Porque la Acción Democrática Que fue el gran partido Que si hizo una revolución Educativa Y de Escuela Y de Casas populares Hubiera ganado siempre Las elecciones Porque regalaba Techos de zinc Bolsas de comida Y demás Y perdía Vamos a estar claros El pueblo no es tonto El pueblo no es tonto No No, para nada Regresamos con Napoleón Bravo Después de la pausa Los dejamos ahora Con nuestros